Entonces Sofie, fíjate que aquí nos dijo tu hermana Vamos a ver el cuarto de la Sofie Este es tu color favorito Y a ti que me gusta más tu color Sí Sol de las mías Sol de las mías Ajá Qué bonito el cubre de cama Y ese es tu papi, ¿verdad? Sí Ah, qué chivo La Angie se va a venir a dormir conmigo ¿Quién, Felipe? La Angie Ah, la Angie No, porque la Angie la boca se rompió Y no te sentís sola hoy que ya no está tu hermana acá No te sentís así muy sola, sola, sola Por ejemplo, hoy que he estado de vocación de la escuela No te sentís como, ay, todo bonillo Te vas con la amiga, pa Mucha también, también ¿Para la calle? Sofie, sé sincera y decir la verdad No vas ¿Tu mamá dijo que sí? Al principio, tal vez Es que a veces sí es como que sí más se falta A veces Dios mío, policía Abrazo 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 Mira, ¿qué apodo le decís a tu hermanita? ¿Qué apodo le dices? Solo Sofie Sofie o So Solo So Ay, que oso So O sea, es más fácil Cuando le grito So Y ya entiende Sofie ¿Y algún apodo de la Heidi? ¿Cómo le decías vos? Solo Heidi Liliana es otro nombre Aquí no te conoces como Liliana O Liliana O Lily Ni Lily Solo Heidi La Liliana Póngame Liliana Lily mejor No, hombre ¿Te gusta Lily? Me gusta Heidi Ay, como no le guste Lo que no me gusta Lo dice Ajá, Lili Liliana Entonces ¿Ustedes nunca compartieron cuarto, habitación? No Ni de chiquitas No Solo compartí con Saúl Con Saúl sí compartí Ah, ¿siempre esa era ese cuarto? No Era allá en casa de mi abuela Ah, ok No vivía aquí Porque cuando nos venimos para acá Vivíamos ahí donde mi abuela Y después nos pasamos para acá Pero con Saúl sí compartía cuarto Pero era algo raro Porque él le gustaba salir Y como tenía también como sus cosas Vicios Ajá Y a veces venía así medio raro Y eso es lo que le daba miedo a mi mamá Como que ajá Pero él nunca hizo nada Nada más que si era un poco enojado Porque ¿Por qué no te pasaste vos con la Sofi? Si se llevaban bien Y eran niñas La Sofi no estaba todavía Ah, fue antes entonces Estaba chiquitita Y lo que a él no le gustaba Es que yo me caía de la cama Me caía de la cama Y en lo oscuro Yo no sabía cuál era mi cama Entonces comenzaba a tocar a él Lo comenzaba a tocar a él Y ya me tiraba así O sea no era un hermano que veniste Nada Y no que por allá Me iba Pum Una empujada de la cama Andate para tu cama Igual que así Igual que yo Ajá Yo cuando vivíamos en aquella casa Como no había luz Me caía Y yo como Soy loco para dormir Ajá Y andaba buscando a mi abuela Y iba a tocar No te vas a ir a cortar Ah, pues eso te pasó allá Con la señora aquella Te habías perdido Y ella Y ella pensó mal Ella como la luz apagada La luz apagada tiene No te vas a ir a cortar Que anda buscando Ah, botar la cosa No, desgraciado Entonces Te hace falta poquito Pero ya no tanto Sí, sí me hace falta A noche más que todo Porque mi mami se acuesta Y se duerme noche quizás Y siempre eso era Lo que más compartíamos Y lo que ella decía Que más le gustaba Como hacer conmigo Porque íbamos Las noches Al gym O yo iba al gym Y cuando yo regresaba Comíamos juntas Cenábamos juntas Porque aquí no estamos Bueno, desde que pasó Lo de mi papá No estamos acostumbrados A comer todos En la mesa Así Ajá No, ya no Y antes con él sí Ajá, con él sí Y este Y entonces todo eso Como que ya no pasó Y solo O como yo sola O como ella sola O mi mamá sola Es raro Es raro que estemos Las tres Y entonces Este comíamos Las dos juntas Hacíamos como que De comer Y nos entrábamos A comer juntas Y a ver los videos Entonces era como Lo que a la Sofi Más le gustaba Y que Los momentos Donde compartían Mejor en el día Peleaban No, en el día En la noche Lo arreglaban Así dice la canción Que le iba Como una compañía Ajá Como una amiga Como una compañera No, no soy No, no soy No soy sentimental Sinceramente No tengo corazón Ajá Chocale También son de las mías Mentira Ay Dios Yo me voy a chillar Después cuando lo voy a Así dijo la Heidi Allá se quedó chillando La Sofi Todos los días Llora la Sofi Si venimos A tu cuarto A tu habitación Y vamos Donde Donde la Heidi Donde la Esta que estaba Aquí sentada Donde la Angie Ella tiene 15 años Casi 16 Vos tenés 14 Y te falta todavía Por cumplir 15 Hasta huele diferente Y mire bien ordenadito Todo Mire, mire Los pintauñas Allá todas las cremas Hasta huele diferente Ajá Mire aquí también Bien ordenadito Todo Y allá donde la Si vamos al baño No lo tiene como la Angie No Pero es que es mi mami Ella Pues si También la Gladie Le puya a aquella Para que lo haga Y crees que lo hace Huevona Pero huevona No, si la ropa Se quita algo aquí Aquí lo dejas Así Los calzones Chupo No, es que la gente Casi 6 o 5 5 Estos se ven ¿Cómo me los ven? Yo En blanco En blanco Yo es grande Lo veo Si son 5 Lo veo grande Ah, es cierto Es la chiquita Tú Ella va a seguir creciendo O sea, que va a ser más Es que mi papá Era bien alto Mi papá Era bien alto ¿Qué os pasó? No sé Yo Por mi mamá No, por la mamá Por mi mamá Por mi mamá Queda chiquita Sí La gente iba a salir La mamá Y ella va a salir La papá Sí, porque Sí, la Sophie Iba a ser más alta Nada Por pícara Quedaste chiquita ¿Pero a quién Me parece con ustedes A tu mamá A tu papá La Sophie Dicen que se parece A mi papá Porque las pestañas Son bien grandes Y de mi papá Eran así Ajá Y La nariz De ella también Es más grande ¿Verdad? La nariz De la Sophie Es más grande También Ajá ¿Vos tenés la misma nariz De tu mamá? Es que es como chata Ajá Es como chata Yo soy como más No sé Así puede Paradilla ¿A qué grado vas? Ajá Está bien ¿Cómo ves la gente? A noveno vas a ir Le gusta pintar A octavo vas a ir ¿Pintarse o pintar? No, pintar así Hacer dibujo Ah, no No son paletas de colores ¿Cuál es? Esos chiquitos No, son presos Ah, mire Mire ¿Qué es eso? Esa es prueba Del amor que me tiene ¿Cuál? ¿La mano esa? Sí Y esa es la mano De las dos Es mi mano Y la de ella Y la de ella Y la de ella Pero cuando estaba pequeña Ella quizás Porque no creo que No, la mano de ahorita No, la mano de ella No creo que sea tan chiquita Ah, pero es que no es que esté más Si no que la tuya Estaba un poquito más levantada De verdad Ajá Porque yo veo La mano de ella Más grande Que la tuya Es que ella quería hacer eso conmigo Entonces me dijo Pintate la mano Pero ella dijo Soy corazón duro No tengo corazón Ya lo hice Y puso tu nombre Y puso H-I-S Heidi Sofía No le gusta demostrar a ella Yo le estoy siguiendo Sentimental Demuestro Yo a veces conmigo Un novio le dije ¿Tienes novio? A uno no Ah bueno Está bien Si la hermana le da permiso No la Sofía Siempre ha sido así Lo que a mi me gusta Hacer Le gusta Como que también a ella O sea que si vos tuviste novia a los 12 Ella tiene a los 14 Es que no me refiero a eso De novio Sino que Ella siempre me sigue Ajá Y ya va a decir O sea por ejemplo Fuiste al gym Ella te siguió al gym Ella quería meterse al gym Y eso ya va a decir Que es envidia también Así como lo de la duenda No porque es diferente Y yo también le digo Como meterse Anda Es bueno Y que hace en el gym Más pesas Piernas Espesas Brazos Está bien Y come bastante proteína Así como ella está bonito Para que tonifique Ajá Y más que va en desarrollo Vaya para que aprenda Esta huevona Que andamos activa Que ella también está bien Pesas como 92 libras Como 92 creo que pesa Porque está bien delgadita 88 Pero está bien Que tonifique Que haga musculitas El cuerpo está en pleno de desarrollo Y eso le va a ayudar un montón A que se ponga más bonita Ajá Tu cielo me gusta Está bien Salud Y tu pelo así de liso O te lo alizas Eh El alisado Alisado Y tu pelo así de liso O lo han alisado Anto alisado Pero De días Es alcohol liso Vasuki Ajá Es que si le parecen Hasta los gestos Que hacen Hasta el corte Que tienen El mismo tamaño Y todo No lo tiene más larga No No lo tiene igual Un poquito Como está aquí Así más largo Pero lo tiene igual Y los videos Ahora que está la Heidi Y los ves con más ganas O como que Ay la Heidi Para que estarla viendo No te has reído de ella Pues adelanta los pedazos Me hace reír babo Casi ya no los veo Ajá Desde que No te lo falas Los que tú vas a sucriptora Ajá Los que tú vas a sucriptora También Una vieta más Una vieta más No No porque Porque el en vivo que hice Me estaba poniendo Bastante gente por voz He comenzado a ver los videos Del 4K Ajá Siempre dicen lo mismo Por vos veo los videos Dicen Por vos veo los videos No hay gente que dice Ya no miras los videos Pero desde que entraste vos Los empecé a ver De la vez Y ella dice Lo contrario Miras los videos Pero desde que entraste vos Ya no los veo Así me dicen también Pero el que te prestaba el caballo Es el que dice Ya ni teléfono tenés Pobrecito el niño Gracias a Dios Y pero el video De la presentación De la ID Se lo viste El en vivo Del 31 Ajá El 31 Ahí fue que te presentamos Sí, pero como era andada en el baile Cierto Le importó más ir al baile Y obviamente